Salmo 1 Gloria a Dios Lo tenemos todos Dice la palabra del Señor grabada en página La siguiente manera honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en sillas de escarnecerodes se han sentado Sino que la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Amén Saluda el que está a tu izquierda y derecha Dígale, ¿eres árbol o eres leña? Número 2 ¿Estás un árbol o eres leña? ¿Estás corto? ¿Estás corto? ¿Estás un árbol o eres leña? ¿Estás un árbol o eres leña? ¿Cómo se dice leña en inglés? ¿Ah? Yo no sé lo que nadie dice Porque todo el mundo está ahí entre A log A log Un palo quemado Firewood ¿Por qué tú estás gritando en las orejas A los que están en las colas de eso? Ok Estás gritando allá atrás Firewood Y explotan los tímpanos Los que están escuchando Veníte a Dios A su nombre ¿Eres árbol o eres leña? Se pueden sentar los que están de pie Si no tienen silla Siéntense en el corazón Hay nervios por ahí hoy Oiga bien como dice la Biblia Será como árbol plantado Junto a las corrientes De las aguas Que da su fruto A su tiempo Dile que está todo No es tu tiempo Es el tiempo de Dios Muchas veces nosotros Le ponemos peticiones a Dios Y muchas veces queremos que Dios No conteste a nuestro tiempo Y no es en nuestro tiempo Si no es en el tiempo Preciso de Dios No hay nada mejor que venga En el tiempo de Dios No hay nada que fluya mejor No hay nada que fluya mejor No hay nada que fluya mejor En el tiempo de Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y la Biblia dice Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua La agua es muy importante Porque la agua es lo que le da Los condimentos Para que lo que está por nacer Tenga Tenga la herramienta necesaria Para que esas raíces O esas ramas Comiencen a nacer Con fortaleza ¿Cuánto dicen amén? Amén Si tú no le das la herramienta necesaria A tu vida espiritual Tú nunca vas a crecer Estamos aquí Reprendo los demonios En el nombre de Jesús Bendito sea tu nombre Padre mí Lo que causa Que tu árbol Este firme Es tu dedicación Al Espíritu Santo Hablámanos el viernes En Lébano La importancia De caminar Lleno del poder Del Espíritu Santo Cuando una persona No camina Llena del Espíritu Santo Esa persona Es un dardo fácil Para que el enemigo Comience a cortar Su árbol La Biblia dice Todo árbol Que no da buen fruto Será Cortado ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Todo árbol Que no da buen fruto Será derribado Será Cortado Ahí es donde Dios saca el hacha Y comienza a cortar De tu vida Lo que no sirve Porque Dios sabe Cortar de tu vida Lo que a ti No te va a hacer De bendición A tu vida Dios sabe Cortar de tu vida Lo que Él sabe Que no va a ser Beneficio A tu vida espiritual Mi alma Mi alma te alaba Espíritu Santo Mi alma te alaba Espíritu Santo Mi alma te alaba Espíritu Santo Dios sabe Las cosas Que te impiden Acercarte a Él Dios sabe Las cosas Que causa Que tu árbol Se seque Dios sabe Las cosas Que causa Que tu árbol No florezca Pero Dios Te va a dar La mano Para ayudarte Pero nos toca A nosotros También Decirle al diablo Que ya tu no vas a caer En las trampas Del enemigo Ya tu no vas a caer En las trampas Del diablo Yo voy a hacer Lo que Dios Me llamó A hacer Cuantos alaba La gloria del Eterno Y el árbol El árbol Que busca Dios Y yo quiero Que tu entiendas Amados hermanos En esta tarde Y no sé Si voy a ser Muy extenso Pero voy a hacer Lo que el Espíritu Santo Diga Cuanto dicen Gloria a Dios Yo quiero que tu entiendas Una iglesia No florece Con gente Que no oran Estamos aquí Y la pereza De este tiempo Es que la gente Le pesan orar La gente Le pesan venir Al culto Hay una campaña Aparece todo el mundo Hay un concierto Aparece todo el mundo Hay una campaña De oración La gente Faltan por su ausencia Y el culto Más importante Que causa Que tu vida florezca Que causa Que la iglesia florezca Que causa Que los demonios Se sometan A una iglesia de poder Es una iglesia Que vive Una vida De oración Sin oración En tu vida Tu estas seco Eres una leña Seca Silves Para el fuego Y una persona Que busca Dios y ora Es un árbol Firme Es un árbol Establecido Estable Es un árbol Que sirve De sombra Para darte Buen frío Porque los árboles También Cuando sopla El viento Tu te sientas Debajo de un árbol Y te da Una brisa Hermosa Alaba Alaba lo que vive Estamos aquí El árbol Es símbolo De solidez Y de confianza Estamos aquí Pero que pasa Satanás El enemigo El diablo Tu adversario Va a utilizar Oiga bien Para que no te ofendas Y estoy hablando generalmente Pero si te cae el sello Póntelo Si te pica Y si está despeinado Oiga bien El enemigo El enemigo No va a perder el tiempo Entrar a una iglesia ¿Sabe por qué? Diga por qué Porque está usando Los mismos Que están adentro Y los mismos Que estamos adentro Estamos haciendo El papel de Satanás Y dándole El trabajo más fácil Al diablo Destruirte Estamos aquí Dile que está a tu lado Aunque te mire mal No te deje usar Por el diablo No dejes que Satanás Use tu boca Para dañar a otro No dejes que el enemigo Utilice tu vida Para destruir A una persona No dejes que el diablo Utilice tu vida Estamos aquí todavía Para que tú seas Un instrumento Del infierno Un instrumento De Satanás Un instrumento Del infierno Y voy a decir Y voy a decir algo Que mi papá Decía En su tiempo Porque hay gente Lamentablemente Que tú le puedes Predicar mucho De lo que dice La Biblia Pero ellos siguen Con las mismas Malas costumbres Porque parecen Que fueron abortados Por Satanás Alábalo con fuerza Pastor no predica Así Hay que predicar Así Porque nosotros Somos los causantes Que las visiones De muchas congregaciones No siga floreciendo Por nuestras malas Conductas Y el buen árbol Da buenos frutos Y la bien Por sus frutos Los conoceréis No me digas Que tú amas A tu hermano Y le pela La espalda No me digas Que tú amas Al pastor Y le pela La espalda Al pastor No me digas Que tú amas Al que se sienta A tu lado Y después Que te va del culto Lo pelas Lo destruyes Con tu lengua Alma mía Lama la gloria De Dios Ese es un árbol No bueno Ese es un árbol Que tiene leña Y hay que meter La leña En el fuego Para que se queme Anta las manos Y adora Que vive Esto vino serio Ahora Abasacara Mahaya Soja Mahaya O satanás No necesita Sentarse En el templo Porque Él utiliza Los que están sentados Se fueron Estamos aquí Le hacemos el trabajo Fácil Le hacemos el trabajo Easy Simple Como Usándonos a nosotros Para hablar mal Del hermano Usándonos a nosotros Para criticarle El que está a nuestro lado Murmurar La murmuración Es pecado Hello Estamos aquí Miren lo que le pasó A María La hermana de Moisés Que le pasó Por estar murmurando Por estar hablando Se le pegó la lepra Y después que se le pegó la lepra El que se le reía a ella Era el diablo Porque el diablo se ría Después de tus errores Porque al diablo No le importa Que tú caigas en pecado He no care Lo que le importa Es quitarte la gracia Y el favor de Dios Quitarte la fe Que ya tú digas Ya No voy para la iglesia Má Me cansé Hay un montón de hipócritas Voy a una silla Para un hipócrita Como tú también Así me dijo una vez uno Así me dijo una vez Pastor No voy más para la iglesia ¿Por qué? Porque ahí es un chojo De hipócritas Yo le dije Pues está bien Hay una silla para ti Porque tú eres otro hipócrita Normalito Mírese en el espejo A ver cómo usted se ve Por la mañana Todos los días Alábalo con fuerza Los árboles buenos Los árboles sólidos Los árboles que están Concentralizados En la palabra No pierden tiempo Hablar de nadie Por eso yo siempre he dicho Que yo soy poco De que voy a visitar Gente en las casas Aunque me critiquen Aunque digan Ese pastor no visita a nadie ¿Para qué? ¿Para que después Me espere el pellejo? Que me viví tu café Que me comí tus galletitas Que me comí tu queso Y te dejé sin queso ¿Para eso tú quieres Que me te visite? Normalito Yo voy donde me emiten Ahí yo aparezco Si hay comida Me la como completa Pregúntenle a los mexicanos Que hacen unos sopes Unos tacos Que eso Si no se jarta Se cometa los dedos Pero hay gente Que coge en sus casas En vez de ser árbol De fruto De producción Si alguien te visita Tú ser un instrumento Para que ellos También crezcan Pero como tú Vas a comenzar Con la Biblia Y el Salmo 23 Yo voy a mi pastor Y nada me faltará Y después la mesa Sentada Después que habla Hasta la Biblia Dice Ah no me gusta Le penado de aquella hermana Perdiste tu tiempo Hablar de Cristo De que me vale Orar y ayunar Y después que hora Ayuno Pero el pellejo Perdiste tu tiempo Pasaste hambre Alábalo con fuerza Por eso es que yo digo Mírame bien por la pantalla Por eso es que yo digo Que hay gente Que Dios jamás va a sanar Porque tienen un demonio En la lengua Sin embargo Se van a morir Más rápido Hay gente Que están enfermas Por su lengua Yes Alábalo con fuerza Por tu lengua Por tu lengua Es que tu cuerpo Se está deteriorando Voy para arriba Voy para arriba Porque sentí un dardo De momento Hay como tres vizcos Por ahí Míreme en serio Porque Jehová Es serio Jehová No es un payaso Jehová No es cualquier cosa Jehová Es el caballero De la cruz El dueño Del universo Y a Jehová Se respeta Por eso los árboles buenos Tienen que cuidarse Con quien tu hablas Con quien tu caminas Y que tipo de consejos Te dan Porque hay árboles Que son leñas puras Que solamente te dan Malos consejos Te acuerdas lo que te dije ayer Te acuerdas Pues que no te dije nada ayer Tu viste La hermana aquella Que está sentada En el lado derecho Mírala Mírala Derecho 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 Acá Derecho allá Si No hay izquierda Derecho Right side No te junte con ella Tu ves hermano Que está a la izquierda No te pegue a él Es un mal hermano Y comienza a sembrar Cizaña Por eso Dice la Biblia En el versículo 1 Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejos De malos Quiero decir Gente que siempre Te están hablando Mar de otros Son malos consejos Hola Hay gente buena Hay personas buenas Padres buenos Madres buenas Esposos buenos Esposas buenas Hijos buenos Hijas buenas Pero también hay gente Que son hechos leñas Por obedecer malos consejos Se la desquitan Con todo el mundo Por eso es muy importante Que tú tengas mucho cuidado Con quien tú Hablas Con quien tú Caminas Y donde Te sientas Hay un dicho por ahí Que dice Calladito Me veo mejor Me veo más bonito Por eso Para tú sacarme Palabra Después que yo predique Tú tienes que preguntarme A mí O hablar conmigo Porque yo soy poco En hablar Pregúntaselo a ella Y con la gente Que yo me ha reunido En la iglesia Que la más que hable La pastora Porque yo para hablar Tiene que ser Que yo lo sienta O Dios me diga Una palabra Para decírtelo a ti Normalito Pero dice Cuídate Con quien tú Te sientas ¿Por qué hay gente Que van buscando Consejo en gente Que no son responsables Por usted? Lo repito Porque no sé Si me entendieron ¿Por qué hay gente Que van donde otros A buscar consejos O opiniones Con personas Que no es responsable Por usted Por la Biblia? Y después Cuando llegas La vida Y te confunde El consejo Vienes a llamar A uno Para ver Si te saco De la tropiezo Y yo soy De lo que Dios Te metiste Sal como tú puedas Normalito Te lo voy a decir Claro Si tú vas A donde gente Buscando consejo Y te dejan loco Sal como tú puedas Porque tú te fuiste De la Biblia Porque ni el profeta Ni el evangelista Ni el apóstol Ni el maestro Le dan cuenta a Dios Por la iglesia Sino el pastor ¿Cuál es la excusa Que usa la gente? Ay yo no me atrevo A hablar con el pastor Ay Él está muy ocupado Yo trabajo Secularmente Y a mí me escriben Por texto Pidiendo oración Y él le manda oración Recibe sanidad En el nombre de Jesús Está sano En el nombre de Jesús Normalito Se dañó el mensaje Hay silencio por ahí Lo que pasa es que hay gente Que van donde hay gente Que son leña Que no tienen espíritu Y fuego Tú no puedes buscar Consejo de gente Que no está llena de fuego Hello Gente que están vacías Sin poder y sin unción A mí no me importa Que conozcan la Biblia Del ata a la zeta El que no tiene fuego No sabe na' El que no camina Bajo la unción No puede dar consejos espirituales Porque el que no anda En el espíritu No va a entender Las cosas espirituales Y hay cosas Que son guerras espirituales Que la gente Que no tiene el espíritu No entienden Todo árbol que da malos consejos No sirven Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado ¿Qué dice después? Si no Que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita de día ¿Qué le dijo Jehová a Josué En el capítulo 1? De día y de noche Meditarás en mi palabra Porque entonces Tú harás Prosperar Tu camino Y todas las cosas Te saldrán Cuando las cosas No te salen bien Es porque te saliste de la palabra Porque Biblia es Biblia De día y de noche No dice a veces Dice de día y de noche De día y de noche De día y de noche Constantemente Estarás yo Meditando en la palabra Estarás yo Diariamente Comiéndome rollo Estaré yo Diariamente Escudriñando la palabra De día Y de noche Meditarás En mi palabra Y todas las cosas Te saldrán bien Y tú harás Prosperar Tú Dice Tú Harás Tú Harás Prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Tú Efesios Se dice Ponte Tú La armadura De Dios El apóstol Pablo A Timoteo Le dijo Aviva Tú El fuego Tú tienes que ser Tu parte No yo Tú tienes que ser La parte tuya Tú tienes que congregarte Tú tienes que venir Al templo a orar Tú tienes que venir A la escuela bíblica Tú tienes que estar En el templo Tú tienes que buscar A Dios en tu casa Tú tienes que abrir Altar de Dios En tu casa Tú 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 No dice El pastor Lo va a hacer Por ti Dice Tú te tienes Que avivar Si está apagado Y eres leña Es por tu culpa Aviva El fuego Que está En tu vida Jehová dijo Ponte tú La armadura Póntela Para que Para que pueda resistir En el día malo Put on the armor Of God It does not say The pastor Is going to put it For you It says Put the armor The full armor Of God Pastor ponme el casco No ponte lo tú Pastor ponme el yermo Póntelo tú Pastor dame la espada Búscala tú You are responsible Tú eres el responsable De que tu vida espiritual Esté alineada con el espíritu ¿Qué yo tengo que hacer? Velar por ti Velar que te está Metiendo con Dios Velar que está Buscando a Dios Jalarte la oreja Porque está Está medio Carnu Decirte ¿Qué te pasa Que no vienes al culto? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué es lo que le pasa a usted Que no viene a la escuela bíblica? Aprender la palabra ¿Hello? El culto más importante No es el domingo El culto más importante Es la oración Porque cualquiera brinca Un corito ¿Dónde está Lo que brinca En la oración? Los que hablan lengua En la oración ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mire, la gente Son locas Que el pastor diga Este culto Está cancelado Para no ir al culto ¿Sabes por qué Día por qué? Porque están Endemoniados Porque el que Le encanta Estar en la casa El señor Cuando el pastor dice No hay culto Se frustra Pastor ¿Cómo va a ser Que no hay culto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa pastor? Porque tiene ese deseo Ese hambre Ese hambre Ese árbol Que está plantado Junto a las corrientes De agua Tiene hambre De estar en la casa De Jehová Pero la mayoría De la iglesia De hoy No tienen hambre De estar en la casa De Jehová Tienen hambre Para estar en el parque Tienen hambre Para estar en la playa Están locos Que llegue el verano A 100 Porque hoy vivimos Una temporada Donde hay un montón De llamados pentecostales Los que están más muertos Más muertos Y más apagados Que no se ve vida De fuego De un son de vida En el abril De la sonda Hasta cuando me enredo Suelto la lengua ¿Sabes lo que vive? Dios sabe ser las cosas Estas cosas pasan Para que usted se ponga rey Para que se le vaya la presión Porque había presión por ahí Sentía la presión alta Adábalo con fuerza Gente loca Que llega el verano Para irse a Doris Parto El día Gente que llega el verano Que están locos Le dicen a los parques A las playas Y se olvidan de Dios Y usan los versículos Famosos de Dios Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo Pero hay tiempo Para buscar a Dios Es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de meterse con Dios Los tiempos que estamos viviendo No son tiempos fáciles Los tiempos que estamos viviendo El diablo está haciendo Todo su trabajo en la tierra Y la iglesia sigue Siendo leña Mira para lo que está pasando Lo que está pasando en Pensilvania Es para que la iglesia Estén todas llenas Orando Orando en contra De la fuerza de las tinieblas Pero no No Todos los brujos santeros Están todos reunidos Orando más que los pentecostillas Levantando campañas Y club satánico En las ciudades Y la iglesia tranquila Ahí En vez de estar en los altares Clamando Para que Dios rompa cadena Primero cancelaron El club satánico de Hellerton Pero después lo aprobaron Porque se levantó Una mujer satánica A pelear contra eso Y nosotros ahí sentados Y el altar vacío El altar vacío Los domingos se llena la iglesia Y la semana El altar vacío Nadie ora en el altar Todo el mundo está en los cuartos Ya mismo se ponen orando Hasta en el baño Porque se están alejando Del altar Y mientras te alejas Del altar Se aleja el fuego De tu vida Hello 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 Y a mí Dios me llamó A predicar la palabra No a complacerte a ti Los caprichos Que tú quieres Que te complazca Si te gusta la palabra Te queda Y si no te gusta Es tu problema La palabra Es para corregir El pecado Ay que bueno El pastor canceló Los sábados Gloria a Dios Ay chamay A soja Hay gente seria Por ahí Si esto no es contigo No te preocupes Si tú Si tú Vienes las oraciones Don't worry about it Esto no es contigo Esto es con los que no vienen Que quieren bendición Pero no pagan el precio Quieren que Dios los bendiga Pero no pagan el precio Ay yo voy cuando yo pueda Cuando tenga Fuerza Ahí donde dice la vida Ven Con tus cargas Trabajado y cargado Ven Que yo te voy a dar descanso No dice Ay tengo Estoy cansado Me quedo en casa Hoy voy mañana No dice Trae tu carga Traela 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 Hello Estamos aquí Cuando tú eres un árbol Bien plantado En el temor de Jehová Tú temes a Dios Oiga bien Hay caminos que no son agradables A nuestro Dios Y no tenemos que caminar Por esos caminos Dios cambia hasta nuestra forma de hablar La Biblia dice Que ninguna palabra corrompida Palabra corrompida Ninguna palabra de ajo Y cebolla Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que es necesaria Para la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Cómo que me voy a enojar? Ay vete para el ajo Y la cebolla ¿Qué cristianidad es esa? ¿Qué Cristo yo tengo? Si el vecino te oye cantando Aleluya Gloria a Dios Y cantando en tu casa De momento Se acabó la música Y te sale Ajo y cebolla El vecino va a decir Chacho Ese no tiene a Cristo Nada Porque Cristo cambia Cristo cambia la lengua Cristo cambia el lenguaje Cristo cambia tu forma de hablar Tu forma de expresarte Él lo cambia todo Si tú dejas que te cambie Yo sabía que las cosas viejas Pasaron aquí Todas 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 son hechas Nuevas Por eso a veces Hay personas que no agradan a Dios En el culto Porque no respetan La casa de Dios Dice el principio De toda sabiduría Es el temor El temor Si tú no respetas Su presencia Y no tienes temor A su presencia Tú no tienes Ningún tipo de sabiduría Hello La casa La casa de Dios No es cualquier cosa Por eso cuando Jehová Llegó a la sinagoga Viró las mesas Al revés Por los sinvergüenzas Que habían en la casa De Jehová ¿Y qué dijo Jehová? Mi casa es casa La casa de oración Y puerta de los cielos Mas vosotros La hemos convertido En cueva de ladrones Que no respeta La casa del Señor Cuando tú estás En el asiento De rodillas Orando Y estás ahí Texteando a la novia O al novio Eso no respeta La casa de Dios Hay gente Que por el celular No vienen a la iglesia Porque están Porque están Endemoniados Porque no le dejan El celular En el templo No vienen a la iglesia Váese para la iglesia Católica Y prendan El celular allá Váese a la iglesia Católica Y prendan Los iPads allá Váese a la iglesia Católica Y denle dulce A los niños Que tienen dulce Por el piso Por donde quiera A ver que le va a decir El padrecito Si respetámonos La casa católica Respetamos la corte Porque no podemos Respetar la casa de Dios La casa de Dios Más importante Que la corte La casa de Dios Más importante Que el juez La casa de Dios Más importante Que el presidente De la nación La casa de Dios Es casa de Dios Y puerta de los cielos Mi casa Será llamada Casa de oración La gente Mira hermano Y todo se lo achaca Muchas veces A la condición De los niños Pero no utilice Su niño Para faltarle Respeto a Dios Porque 20 años atrás Había niños Con enfermedades 30 años atrás Había niños Con enfermedades El autismo No salió En el En el En el 2023 El autismo No salió En el En el 2000 Años atrás Había niños Con autismo En la casa Del Señor Y que Dios Ha hecho Lo sanó Porque Porque estaban En conexión Lo que pasa Es que hay padres Que no están En conexión Se dañó El mensaje Lo que le falta En el respeto A Dios En la casa De Jehová No son árboles Buenos Son leña Está caliente Y me pagaron Los aires A su nombre El temor El temor a Dios Es respetar Su presencia Cuando tú tienes Temor a Dios Oiga bien Oiga bien Esto bien claro Ya voy culminando No voy a decir Que me quedan Tres minutos Déme cinco minutos Yo estoy culminando Culminando es Que estoy En el proceso De terminar Y son las 1 y 15 Nada más Llevamos un culto De 1 hora y 15 minutos Baje presión Que usted ve Una película Por 3 horas Y a veces Usted se siente En Netflix O en Hulu Y ve series De 10 capítulos Corridos Y eso es una serie De Netflix O de Hulu Corridos Son 55 minutos Cada serie Imagínate Si usted se sienta Sin pararse De la silla Cada serie Son 55 minutos Casi 10 horas Está sentado Quemando los asientos Viendo porquería Cuando vienen al culto A las 2 horas De la piquilla Se le pega Como una garrapata Se le pega Como una garrapata En la nalga Entonces que están Palábalo con fuerza Ay el pastor Mencionó nalga Si la Biblia Tiene la palabra Nalga Si no Escudriñe Busqué la Biblia Si no Pregúntale a Google Google ¿Dónde dice Nargis En la Biblia? ¿Ah? ¿Ves? David lo conoce Perfect La Biblia lo menciona En Isaías Que estudia Que estudia Biblia Sabes Onde está Y la Biblia Menciona otras cosas Pero hoy No se puede hablar Tan 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 Porque la gente Se ofenden Se ofenden Ay El pastor Mencionó Nargos En la iglesia Es una falta De respeto Pues quítale De la Biblia Entonces Arranquela Busque el texto Y bórrelo Estamos aquí Y podemos ver Una película Un drama De horas Y a nadie Le ganan ir al baño Solamente la iglesia Es que le da ese espíritu De ir al baño A la gente Hacen fila Hacen fila Como hacían antes Los quesos esos grandes En el World Fair Hacen fila Así para los baños También en la iglesia Porque no tienen temor A Dios Hermano Para cuando uno Cuando uno Respeta a Dios En el templo Oiga bien Cuando uno Respeta la presencia De Dios en el templo Y tiene temor A Jehová Uno le da miedo Hasta moverse De la silla Le da un temor Ay señor Me puedo parar O no puedo Y más cuando Dios Está hablando A la iglesia Porque cuando Dios Está hablando Todo el mundo Tiene que estar tranquilo Porque no es el pastor Es Dios hablando A través del ángel De la iglesia Y ahí donde todo el mundo Tiene que estar Centralizado en la palabra Quiero salir al baño Utilice el baño Y los coros Pero en la palabra Siéntese Escuchar la voz de Dios Porque va la gente Cuando Jehová Le baja Con el martillo Del cielo Ahí le da la pequeña Más fuerte Y me voy Me voy para el baño Ya están 5 y 10 minutos Yo no sé Que la gente Hace tanto tiempo En el medio En el baño 15 minutos Y 20 minutos Los que están En el celular Escondido Que pena Que no puedo poner Por respeto Cámaras en los baños Para agarrar Esa gente Que se pasa Sentado en el toilet Texteando Todos ahí Nos están Empujando Están texteando Estamos aquí Yo no sé Que uno Tiene que estar Haciendo Una hora En el baño ¿Para dónde? Estamos aquí Cuando yo dije Hace poco Que voy a poner Una caja allá afuera Para colestar Los celulares Yo vi las trompas De la gente A mí nadie Me quita Mis celulares Esa es mía Y por eso La gente Se van de la iglesia La iglesia No es un espectáculo Hermano La iglesia No es entretenimiento La iglesia Es la casa De Jehová Por eso Aquí no se va a meter Ese espíritu De todo el mundo Grabando en celulares Eso no se quiere aquí Porque la casa De Jehová Es un espectáculo Usted está grabando Siguiendo el predicador La bendición Te pasa por el lado Y no recibes nada No está conectado A la presencia Está conectado Al celular Hay que volver A tener temor A Jehová Respeten La casa De Jehová El problema De muchos cristianos Que fracasan Es porque No le gusta Que la palabra Le suene fuerte No le gusta Escuchar los sermones De la iglesia Porque no son árboles Plantados La iglesia De justo Florecerá Como la palmera Crecerá Porque es triste Que los cultos De niños La iglesia Falta por Su ausencia Cuando el culto De niños Es más importante Que el de los jóvenes Más importante Que los caballeros Porque los niños Son el ejemplo Son el ejemplo De lo que usted es Y todos esos asientos Vacíos Eso le da Entender a los niños Aunque usted no lo ponga así Lo voy a poner así Lo voy a poner yo así Échenme la carga a mí Échenme las consecuencias a mí Que me caiga a mí La macacoa Porque a mí no me va a caer nada Porque yo voy a hablar La verdad Usted no llega a un culto De niños Es decir Que a usted No le importa El culto De niños De gente que lo estoy pelando Que nada más aparece Cuando le dan parte Nada más aparece Cuando le van a dar una parte Y eso también se va a cortar El que no venga a orar Y veo la lista Que me dan los nombres Este tiene parte ¡Pum! Lo borro Porque el que no venga a orar Aquí a la semana No merece Tocar ni un micrófono Porque ¿Qué tú me vas a venir a dar? Muerte espiritual Porque el que no viene a orar El que no que se congrega Viva una vida Muerte espiritual Y aquí nadie Le va a sembrar Muerte espiritual A nadie ¿Eres árbol Con frutos buenos O eres leña? Por eso el salmita decía Deleítate Deleítate A sí mismo En Dios Porque Él contestará Todas las peticiones De mi corazón Que es deleitarte Derretirte En su presencia Yo pongo esa palabra En una forma De una pelota De chocolate Tú coges la pelota De chocolate Que está dura Está del freezer Está hecho hielo La pone encima Del heater Del calor De la estufa Y comienza A derretirse Eso es deleitarte En la presencia Derretirte Como el chocolate Pero me he dado También me he dado de cuenta Que en los cultos De discipulado La gente ya no puede estar De rodillas 45 minutos Porque ya son las 5 y 20 Las 7 y 20 Ya está todo el mundo Casi sentado Y la oración Los martes Son de 7 a 7 y 45 Quiere decir Que usted tiene que estar De rodillas Hasta la y 45 El problema De muchos de nosotros Es que Nos desanimamos Cuando no vemos Contestación de Dios La mujer del flujo De sangre Tuvo 15 años El cojo Que lo ponían Todo el tiempo Frente de De Betesta Tuvo cuánto 38 La mujer encorvada Llevaba cuánto 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 Mientras lo google Cuánto Cuánto tiempo Tuvo El cojo Frente del Templo La hermosa Esperando un milagro Más de 40 Y la gente Por dos o tres semanas Ya se frustran Porque no ve Contestación Y se creen De la iglesia Porque lo quieren A su forma Y no a la forma De Dios Por eso es el problema De muchos creyentes Que no ven Productividad Porque se desaniman Muy rápido Comienza a dudar En su mente Comienza a dudar En su corazón Y toda duda Corta cualquier Manifestación Por eso El apóstol Pablo dice La fe Es por el oír El oír Alimenta tu fe Con la palabra Plantándote En la casa de Jehová Para que tu fe Crezca Y tus dudas Se mueran De hambre Pero si tú No te plantas No te plantas En la casa De Jehová A ser bendecido Por la palabra Tu árbol No coge Frutos Se fueron Por eso Tenemos que cuidarnos De las 4D Y de gente Que caminan Con estas 4D Porque hay personas Que son leñas Que caminan Con estas 4D Y las siembran En la gente Que es el desánimo Que es la palabra Desánimo Destruidos Derribados Y deprimidos Como ellos no crecen No quieren que otro crezca Como ellos están deprimidos Quieren deprimir a otros Como ellos están derribados Quieren derribar a otros Como están destruidos Quieren destruir a otros Quieren llevarse gente con ellos Porque ese es el plan del diablo Arrastrar gente Que caigan en la misma trampa Que yo cae Hello O sea me encanta lo que dice Enemías capítulo 10 Verso 34 Que quiere Dios de ti Si está como la leña Neemías 10 34 Echemos también suerte Los sacerdotes Los levitas Y el pueblo Y acerca Acerca de la ofrenda De la leña Para traerla a la casa De nuestro Dios Según las casas De nuestros padres En los tiempos Determinados Cada año Para quemar Sobre el altar de Jehová Nuestro Dios Como esto Como esta Como está escrito En la ley Dios ha permitido Que nosotros Pasemos por momentos difíciles En nuestra vida Porque Dios Dios lo tiene que permitir Porque la vida es clara En el mundo Tu vas a tener la aflicción Pero que dice Confiar Que Jesús Venció Al mundo Y el salmista Dijo Los buenos árboles Son aquellos Que confían En Jehová Que son como El monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen Son los que Son buenos árboles Que no importa La turbulencia Que están confrontando Permanecen No importa La lucha Que están confrontando Permanecen No importa La enfermedad Que están enfrentando Permanecen Porque va a llegar El tiempo Que Dios Va a meter Su mano Y lo que está Tocando tu vida Tu cuerpo Tiene fecha De expiración A su nombre Termino con Isaías 61 1 al 3 Que dice así Y el espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Jehová Me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón No dice a destruirlo Hello Dice Te envió A predicar Las buenas nuevas A los abatidos No es que le lleve Crítica a la casa No es que le lleve Las cosas que está pasando De la iglesia a las casas Hello A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos A los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De venganza De Dios Nuestro A consolar A todos Los enlutados Hello A darle Fortaleza A los que han perdido Un familiar No es que te rías De ellos No es que te goces De la muerte De nadie Hello Dice la vida Llorar con los que lloran Reír con los que ríen Gozado con los que gozan Hello Si a ti te ve triste Alguien Hello Y no sabe Por qué está triste No te pongas a hablar Si tú no sabes Si tú no has sido Testigo de algo No hables No abres tu boca Ponte a orar La oración Hace la diferencia Normalito Dice que está Toda la hora A ordenar Que los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo De gozo En lugar de luto Manto De alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán árboles Y serán llamados Árboles De justicia Planteo De Jehová Para su gloria Suya Eres leña Y Dios te quiere hoy En el altar Para que te conviertas En un buen árbol Que dé buenos frutos Para que los frutos Que Él te da Se lo pueda sembrar A otros Porque el buen árbol Da buenos frutos Y el mal árbol Será cortado Y echado al fuego Póngase de pie Aleluya Aguántame la música Un momento Quiero hacerle el llamado Porque yo no hago nada Si no hago llamado Pues yo soy Que lo hago llamado Todo el tiempo Hay gente que no lo hacen Pero yo lo hago Porque el milagro más grande Es el milagro De la salvación En una ocasión Gloria al Señor Prediqué En el estado de Oregon No perdón En el estado de Arizona Y fueron cuatro días De campaña aniversario Y había un pastor americano De la asamblea de Dios Que fue el primer día El segundo día Y el tercer día Y Dios pues se glorificó De una forma tremenda Que hasta el pastor Recibió platificaciones Un pastor que nunca Ha sido bautizado Con el Espíritu Santo Dios le platificó Doce dientes En plata y oro Después del culto Le pregunto al pastor Donde yo estoy predicando Pastor Me permite Llevarme al predicador En el culto nuestro Por la mañana Porque nuestra iglesia Necesita el fuego Que ese hombre cargas El pastor me pregunta A mí Alicea Él quiere que tú Le prediques en la mañana Una iglesia pequeña Tiene como unos 20 viejitos Que casi ya están En la tumba Pero yo le digo No tranquilo Yo voy Y yo voy Y era verdad Tenía como unos 15 20 viejitos No había jóvenes Eran todos viejitos Y le dije Padre si me saco un grito Aquí se muerde el mundo Hombre Y eso para ese tiempo Yo gritaba Más de lo que grito ahora Eso fue como 15 años atrás Y yo prediqué Y Dios le creció Una marona viejita Le quitó El andado La otra viejita Y Dios hizo un milagro A todos esos viejitos Dios le hizo un milagro Después del culto El pastor me lleva a la oficina Me da un cafecito Y me dice Si tú me contestas Esta pregunta Que te voy a dar Te voy a bendecir Yo dije Ok Entonces Esos viejitos Son bien profundos En la Biblia Me dice ¿Cuál es el milagro Más grande Que tú has visto En toda tu época En tu ministerio? Y me dice Tienes Tres minutos Para contestarme Yo dije Padre ¿Cuál sería El más grande? Y a mí me pasó Los cánceres Que han sido sanados Los ciegos Que han visto Los paralíticos Que han caminado Y a mí lo que me falta Ver un muerto resucitar Un día me tiro a un funeral Y me tiro encima del muerto A ver si resucita Y si se resucita el muerto Yo salgo corriendo primero Tú sabes lo que es Que tú te Te tiras encima De un muerto Y ese muerto Resucite Después que le quitaron Todos los órganos Dios les crea Los órganos al instante Eso yo lo quiero ver Y yo he dicho Yo he dicho Señor Hasta que yo no Hasta que yo no vea eso Yo no quiero que tú me lleves Porque tu Biblia dice Que nosotros vamos a ver Cosas aún mayores A que tú mismo hiciste Y eso es algo Sobrenatural Eso es algo Inexplicable Yo estoy orando Cuando Dios me dice Tírate encima de ese muerto No se asuste Si usted está ahí Me tiro encima Y vamos a ver qué pasa Lo único que puede pasar Que se rompa La caja Y el muerto Salga también corriendo ¿Por qué tú te ríes tan tarde? Yo casi paso una milla Y te reíste Y yo así sentado Meditando en todos los milagros Que yo he visto Y le digo a él El milagro más grande Es el milagro de salvación That's the answer Esa es la contestación Me escribió un cheque Me lo entregó Mil pesos ¿Puedo tener otra pregunta? Me dijo No, fue solo una Y en esta hora Yo hago un llamado De salvación Aquí yo no te presento Religión Aquí te presento Una relación con Jesús No somos una iglesia Religiosa Ni tampoco somos Una iglesia Prejuiciosa Que nos dejamos llevar Por el exterior De la gente Yo no soy así A mí me critican Por la barba Yo digo ¿Por qué me critiquen? Cuando me la quiten Digo por Facebook Soy de Santida ahora Cuando la tengo Soy liberal Soy libre en Cristo Son cosas ignorantes Que no están Ni en la Biblia Pero no hay nada mejor Que tú darle el corazón A Jesús La Biblia dice Que Jesús es el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Sino a través de Jesús Y Jesús dice El que niega a Cristo Aquí en la tierra Será negado Ante el Padre En el cielo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga Vida eterna Juan 10.10 dice Que Satanás vino a matar Hurtar y destruir Pero Cristo vino A darte vida Y vida en abundancia ¿Quién en esta tarde Dice yo quiero Entregarle a Cristo Mi corazón? Quiero reconciliar Mi vida con Cristo No se tuvo que hacer Ni mucho esfuerzo Pasa acabaron Acércate Quien más quiere Acompañar a este joven A recibir a Cristo En su corazón No hay nada mejor Que Cristo La calle no me da nada Ni el mundo me da nada El mundo lo que te puede dar Muerte Cárcel Pero Cristo te da libertad Cristo te da vida Y te la da en abundancia Quien más quiere a Cristo En su corazón Quien más quiere a Cristo Yo sé que estás aquí Quien quiere a Cristo Alguien más Cuento hasta cinco Uno Quien más quiere a Cristo Dos Quien más quiere a Cristo Tres Quien más quiere a Cristo Cuatro Quien más quiere a Cristo Cinco Den un aplauso A Dios Por esta vida Acércate para acá Hoy viene de Leikel Hoy todo Está de Leikel Está de Leikel Eres fanático Eres fanático de Leikel Vamos a orar por ellos Para ver si ganan Dios te bendiga Quien quiere entregarle a Cristo Tu corazón Amén Tú lo conoces Quien es Él para ti Amigo Amén Levanta tu mano derecha Repite esta oración Señor Perdóname Reconozco Que sin ti Nada puedo hacer Vengo ante ti Pidiéndote perdón Por mis pecados Yo confieso Con mi boca Que tú eres mi Señor Que tú moriste en la cruz Por perdón de mis pecados Derramaste tu sangre Para limpiarme Ahora mismo En el nombre tuyo Jesús Límpiame con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Entra en mi corazón Y haz de mí Un guerrero En tus manos Que a través de mí Otros amigos Familiares Te conozcan a ti Cambia mi vida Y hazme de nuevo En el nombre de Jesús Amén Estén a sus manos Para acá Vamos a bendecirlo Con una oración Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Por Él Porque Él ha tomado El paso Más importante De su vida Y es recibirte Como único Y exclusivo Salvador De que tú eres El padre de Él Tú eres tú Tú eres el salvador De Él Yo te pido Dios mío Que tú los escondas Tras el paracleto divino Que tú los cubras Con tu nube de gloria Que tú guardes Su entrada Su salida Su acostar Y despertar Que tú Dios En la medianoche Tú le des experiencia Contigo Espíritu Santo Que Él entienda Dios mío El propósito Que tú tienes con Él Que a través de Él Dios mío Otros vendrán a tus pies Que a través de Él Dios mío Otros serán impactados Con el testimonio Que tú has plantado Sobre su vida Porque el propósito Tuyo con Él No ha terminado Lo que tú comenzaste En Él Lo terminarás Y tú lo levantas A ser un gran Predicador De tu evangelio Tú lo levantas Dios mío A ser un gran Profeta tuyo Señor Que a través de Él Otros sean salvos Que a través de Él Otros sean libres Que a través de Él Otros sean sanados Deposita la unción De tu Espíritu Santo Sobre su vida Y declaro Dios mío En el nombre de Jesús Que tú lo vas a bendecir De una forma sobrenatural En el nombre de Jesús Gracias Señor Celebre esta victoria Celebre Adelante Amén Celebre vamos Celebre esta victoria Aleluya Algo está cayendo aquí Es más fuerte Sobre mí Sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria Tocaré Levanta la mano Algo está cayendo aquí Es más fuerte Sobre mí Sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y tu gloria Tocaré Vamos que se oiga Con fuerza Aleluya Está cayendo Tu gloria Tu gloria Sobre mí Está sanando Las heridas Aquí Aquí Dígalo Dígalo Tu gloria Está cayendo Sobre mí Sobre mí Dígalo con fuerza Vamos Está sanando Las heridas Está sanando Tu enfermedad Porque su gloria Está aquí Vamos que se oiga Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Vamos Vamos que se oiga Vamos que se oiga Está cayendo Está cayendo Mi Dios Está aquí Levante la mano Todo el mundo aquí Levante la mano Repita con fuerza Señor Eso no es fuerza Repita con fuerza Señor Creo a tu palabra Tu palabra es verdad Y verdadera Ahora Cancelamos Todo tipo De enfermedad En los cuerpos Ahora mismo Enfermedades Vete fuera En el nombre de Jesús Por las llagas de Cristo Hemos sido curados Ahora mismo Toda enfermedad Toda dolencia Se va de los cuerpos Ahora Ahora Crea Diamantes Crea Oro Crea Plata En la dentadura Ahora En el nombre de Jesús Toda muela picada Es restaurada Toda muela picada Es sanada Todo dolor De la jansía Es sanado Ahora Donde no hay muela Crezca Cresca Muela Donde no hay dientes Crezcan los dientes Ahora Nauca Y caremos Anda Urrabay Y nausa En el nombre de Jesús Milagros creativos Sobre tu pueblo Milagros creativos Sobre tu pueblo Milagros creativos Sobre tu pueblo Amas 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 En el nombre de Jesús Por el poder De tu palabra Por el poder De la palabra Recibe tu milagro Recibe tu sanidad En el nombre de Jesús El que lo crea Celebre El que lo crea Celebre En el nombre de Jesús Se va toda dolencia En el nombre de Jesús Se va toda enfermedad En el nombre de Jesús Se va todo dolor En el nombre de Jesús Se va toda enfermedad De tu cuerpo En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Recibe 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 sanidad Recibe sanidad Recibe Todo se normaliza ahora mismo En el nombre de Jesús Ay, ay, ay Te quema 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 La unción Te quema Fuego de Dios Me está sanando 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 Te está sanando Te está sanando Te está sanando Levante la mano Todo el que crea Que está sano Y celebre A la presencia de Dios Gracias Espíritu Santo Porque tú eres el médico Por excelencia Gracias Espíritu Santo Porque somos sanados En tu nombre Somos curados En el nombre de Jesús Gracias Señor Un aplauso fuerte al Señor Dios bendiga A los que están A través de Facebook Dios bendiga A los que están A través de YouTube Nos vemos Hasta la próxima transmisión Fuerte ese aplauso